Y ahora sí vamos a empezar con un caso práctico que vivenció la Biblioteca Nacional de Maestros con la Biblioteca Nacional. Un hecho casi histórico que dos instituciones se hayan comunicado, hayan establecido un diálogo y hayan podido llegar a un acuerdo común. Para eso vamos a trabajar ahora la presentación de curaduría colaborativa, cómo abordar a dos intelectuales del siglo XX desde los acervos de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno y la Biblioteca Nacional de Maestros. La presentación va a estar a cargo de Laura Rosato, Germán Álvarez, por la Biblioteca Nacional, por la Biblioteca Nacional de Maestros, por Graciela Perrone, que como sabían acaba de llegar, así que ya seguramente previamente nos dará su saludo. Y en el caso de Gabriel Greis y por el equipo Medar estaría trabajando un poco yo. Hola, buenas tardes a todos, a todas las redes, los referentes, los referentes políticos, autoridades. Muchísimas gracias por venir, como siempre les decimos, para seguir creando redes, y redes de conocimiento, redes de trabajo, redes de horizontes, nuevos horizontes, para todo lo que implica la lectura, la gestión del conocimiento, la historia, la historia pública, y especialmente, así como habrán visto al comienzo de la videoconferencia, esta visión de que todo lo que hagamos tenga su fruto y se pueda difundir y comprender, no es así, desde la ciudadanía, tanto, digamos, comunitaria o local, como, en este caso, que le vamos a presentar, dos bibliotecas nacionales que, a través de sus espacios físicos y de sus espacios virtuales, pueden tener un alcance mayor en el sentido de sus conexiones, quizás su posicionamiento capitalino, y por eso la idea de poder compartir con ustedes esta etapa, y además, como siempre, lo que hacemos son propuestas didácticas, para que desde cualquier escuela, o biblioteca, o archivo, o museo, puedan encontrar distintas estrategias, prácticas, líneas de diseño, que también puedan ayudarles a armar las exposiciones, o el montaje, o la curaduría, de tantas muestras que nosotros vemos y acudimos, tanto en Feria del Libro, como en las escuelas centenarias, como en ocasiones en donde hay celebraciones, digamos, de la ciudad. Bueno, vamos a contarles el cuento ahora de cómo vino toda esta historia, y cómo llegamos a las dos instituciones, así doy el pie para la charla, que pensamos que mejor era como un diálogo franco, y reproducir un poco, quizás, esas mesas que las teníamos que haber grabado, tan ricas, contrapuestas y con consenso, en donde dos grandes figuras de la literatura nos hicieron sudar y trabajar un montón, ¿no es así? La idea que se cumplía en los 80 años de la muerte de Lugones, que fue director de la biblioteca durante 23 años, y que puso una impronta, un sello especial de distintas facetas, y desde donde quizás también pudo tener una especie de remanso en su agitada vida política, intelectual y de escritor. Pensando en la biblioteca privada, que nosotros tenemos de Lugones, que se compró justo después de su suicidio, fue coronado el director que lo sucedió, pensamos que desde esa perspectiva nosotros podíamos hacer hablar a Lugones a través de los textos leídos y de sus acciones. Y por eso, bueno, en una tarde, así que pudimos conversar con Alberto Mangel, el director de la Biblioteca Nacional, decidimos hacer este emprendimiento. Y bueno, fue así como él propuso, desde la recuperación de la biblioteca Antigua Nacional de la Calle de México y del nuevo Instituto Internacional de Estudios Jorge Luis Borges, bueno, no sé si dije bien el título, tratar de generar dos muestras simultáneas, una entre la postura, la pose, la escritura y la lectura de los dos grandes directores de las dos bibliotecas, y por otro lado, dejar para la Biblioteca del Maestro las otras facetas, muchas de las cuales tienen que ver con educación, con bibliotecología, con lectura, y con otros momentos, digamos, de su vida, que él pasó, de su vida activa, esos 23 años, que pasó como director en la institución. Así que así fue como nosotros tuvimos la primera reunión, donde, bueno, comenzamos a cruzar, no es así, las ideas. Nosotros veníamos con una idea de que queríamos darle a Rugones la oportunidad de poder ser juzgado, quizás, desde toda su faceta, sino desde la hora de la espada y ese momento especial en su vida política, donde apoyó, no es así, el golpe de Estado de Uriburu, y desde la Biblioteca Nacional, con la propuesta de ver este duelo entre ambos escritores, no es así, y bueno, y teníamos ahí una especie de ring, ¿no?, un cuadrilátero, literal, con una tril, donde íbamos escribiendo palabras claves, dibujos, infografías, y de alguna manera, después de todas las cosas que le vamos a contar, pudimos lograr, no es así, una muestra muy integrada, tanto desde la perspectiva de ambos escritores, como en algunas manifestaciones gráficas, si bien cada institución puso, digamos, la impronta, no es así, de diseño, de imagen, respectiva, no es así. Así que, bueno, a ver, ¿cómo hacemos? antes que nada, agradecer a la Biblioteca Nacional de Maestros que nos haya convocado para esta actividad, ¿con esta? Sí, ok, agradecer a la Biblioteca Nacional de Maestros que nos convocara para esta actividad, y bueno, yo simplemente quiero decir que cuando abordamos el problema de, podemos decir, la curadoría conjunta, la curadoría conjunta, creo que lo que había era dos equipos con mucho apasionamiento por la figura que les tocaba representar, y también con una, como con un conocimiento profundo de las dos cosas. A mí me queda la experiencia de esas tardes, me queda la experiencia de comprender a Lugones de otra manera, o sea, que creo que tuvo un fin pedagógico concreto, o sea, un respeto por la figura de Lugones diferente al que tenía, y creo que lo que, a lo que terminamos llegando a partir de, de muchas ideas, eran, eran tardes, las reuniones que tuvimos en conjunto eran realmente ideas que se dieron totalmente lo que después se podía ver en la muestra, pero me parece que lo que estaba manejándose ahí, lo que sobrevolaba esas reuniones, es algo que después cuajó en la muestra que era la pelea por el lugar del escritor nacional, o sea, lo que secretamente estábamos diciendo, algo que Borges no se proponía o no parece parte del plan de Borges ser el escritor nacional, sí el plan, el plan efectivo de Lugones, algo que parece no ser el plan de Borges y que después, a lo largo del tiempo que duramos en la sala muestra, uno va viendo cómo está Borges construyendo también su propia figura de escritor nacional. Quiero decir que para nosotros era importante también, la biblioteca ya había hecho algunas muestras en relación a Lugones, la biblioteca nacional, la biblioteca nacional posee, creo que es el archivo según lo dice Elida Lois, que es una persona bastante proba para esta materia, ella dice que el archivo de la biblioteca nacional sobre Lugones es el más importante repositorio en este momento por la cantidad de documentos que tiene, nosotros tenemos una colección de archivos, manuscritos, cartas, fotografías, muy importante y para nosotros era importante también dar a conocer de alguna manera ese archivo que había estado expuesto en otras muestras pero ponerlo en regla, no simplemente mostrar manuscritos como se suele hacer cuando uno tiene, es muy tentador decir bueno pongamos todos los manuscritos que tenemos y eso ya es atractivo para la gente, sino ponerlos en diálogo de determinados núcleos, determinadas problemáticas para que el manuscrito fuera el sostén de un, el sostén digamos para que fuera el soporte o la columna que sostiene un problema argumental más grande no simplemente jugar con poner piezas de archivo que de por sí es muy atractivo no sé, yo creo que Germán puede tener cosas quizás para decir de la muestra más bueno, no, han resumido muy bien lo que intentamos hacer nuestra responsabilidad desde la Biblioteca Nacional y desde el Centro de Estudios y Documentación Jorge Grisborges que estamos dando inicio con Laura en la vieja calle México en aquel edificio aurático que dirigió Borges durante 18 años era digamos defender desde nuestro lado la visión por lo menos eso es lo que yo me propuse tal vez Laura no la visión de Jorge Grisborges de Lugones reivindicar esa visión que expresa muy bien él en su libro Leopoldo Lugones del 67 que es lo podemos resumir así yo quise que el guión de la muestra represente esa obra y que yo podría ahora tomar unas notitas resumir así es como de una aproximación en su juventud Jorge Grisborges se aproxima reverencialmente a Leopoldo Lugones lo quiere conocer le lleva a sus primeros poemarios a la Biblioteca Nacional del Maestro luego él dice en esta obra que tiene la obligación de ser diferente de empezar a encontrar su propia voz en sus poemarios y empieza esta etapa de distanciamiento o separación que luego se transforma con la revista Martín Fierro en una beligerancia para usar un vocabulario cercano a Lugones en esta beligerancia esta beligerancia se ve canalizada por la revista Martín Fierro de la cual Borges fue director fundador junto a una camada de escritores y poetas vanguardistas y luego esta es la parte que más me gusta a mí es la de hay dos movimientos estratégicos de Borges que es el acercamiento a Lugones en la reivindicación de la figura de Lugones como escritor nacional reconocerlo en todas esas voces de esos poemarios de vanguardia él reconoce la voz en este juego que él tiene de los precursores él lo nombra precursor a Lugones dice nosotros queríamos escribir como él era lo que siempre vimos también en la construcción de la muestra que era una vanguardia y Borges iba a representar aquel que iba a crear la contra vanguardia y en esa pulsión ahí estuvimos trabajando digamos podemos resumirlo psicológicamente así uno quiere matar a sus padres para ser uno entonces Borges quiere matar a Lugones con Martín Fierro con esa beligerancia que le expresan ahí toda esta juventud y sobre todo luego con un gran tema que es que lo hablamos mucho con Gabriel y es un tema que es muy caro a Laura que es el tema de la literatura gauchesca nuestra literatura nacional ahí es el campo de batalla donde Borges rompe lanzas con Lugones directamente porque al principio él quería digamos discutir con Lugones la poesía en un primer momento y esa vanguardia discutía con Lugones la poesía del modernismo ellos querían ir más allá del modernismo ellos querían imponer el ultraísmo que habían traído a Europa pero eso me parece que hasta lo reconoce Borges como un error una vemencia juvenil realmente digamos la sustancia el campo de batalla se dio la sustancia está en la literatura argentina en la literatura gauchesa en los principios de la literatura argentina en la literatura gauchesca ahora luego la otra parte digamos el otro plano que la otra estrategia que hace Borges en este libro y es que a mí me gusta mucho y la gente no la veía es la de reconciliación él se reconcilia con esta figura y en el mismo momento hace una mimesis con Leopoldo Lugones y se establece como el nuevo escritor argentino si todas estas cosas dieron origen yendo a los efectos prácticos de la institución de la exposición para ir me echando de cómo se iba a llamar la muestra que fue bueno ahora lo vamos a contar bueno ahí Graciela vos tuviste una participación me parece clave clave cuando viste con el nombre de la muestra de la Biblioteca Nacional del Maestro empiecen primero empiecen primero vamos a pelear un poquito empiecen primero que vamos a pelear es el programa de la tarde así como empiecen comiencen con ¿cuál era el nombre original? yo quiero decir que es verdad nosotros como burgeanos tenemos la obligación de ser no voy a decir patoteros pero sí que de ser compadritos tenemos la obligación de igual porque yo les quiero decir que cuando Borges se acerca la primera vez a Leopoldo Lugones y intercambian opiniones y poemarios él luego le escribe a un amigo en Europa la primera carta donde él el primer texto de Borges donde lo nombra a Leopoldo Lugones y le dice es el taita de la literatura argentina bueno él después le quiso ganar a ese taita pero él más taita el más taita el más taita el más taita de la literatura entonces nosotros habíamos pensado digo quiero decir Germán pensó en un título que nos había parecido en realidad podemos decir esto habíamos sido impactados fuertemente por un texto de Aníbal Karkovsky que es de alguna manera tutelar en la construcción de la muestra en donde Karkovsky expone justamente la influencia que tuvo Borges en el ascenso y disenso de la figura de Lugones como él sube o baja la figura de Lugones en relación al programa de ubicarse él dentro de la literatura nacional y él hablaba del adversario en ese texto y entonces Germán dice ese tiene que ser del título de la muestra el adversario y de entrada nos había parecido me sigue gustando esta línea de entrada a nosotros nos pareció genial y quiero decir que el día que fuimos a la mesa de la redonda del despacho y Graciela Perron enfrente y todo su equipo y Germán dice el adversario las caras de horror como diría de la idea de plantear una confrontación tan directa casi una pelea uno se imaginaba y es más en algún momento ya en algún momento habíamos pensado en la idea del duelo de mostrar a uno con el bastón a otro con la espada o sea un exhibicionismo del duelo real claro porque subyacente al texto de Tchaikovsky está la película Los duelistas claro entonces bueno la novela Los duelistas de Compa entonces nosotros queríamos bueno ok el adversario no los duelistas como para qué pararnos es verdad que el adversario es un poco fuerte y como que no es parejo para los dos pero los duelistas sí digamos y era como amplio decir bueno fue una beligerancia en la literatura argentina un duelo un verdadero duelo veamos quién ganó claro pero finalmente hubo otra elección que fue no la elección y al cabo y a decir no fue nuestra claro no fue nuestra la elección fue que al final le pareció igual que nuestro director consideró nuestro director consideró que era muy provocativo el adversario con los duelistas y propuso el falso discípulo que para mí es todavía mucho más provocador que el adversario el adversario plantea una confrontación abierta el duelo plantea una confrontación de pares el falso discípulo además hay algo ladino algo algo de traición pero convengamos que es el título más borgeano salvo el que luego eligió Graciela que es aún más borgeano claro entonces nosotros comenzamos a pensar cuál iba a ser el título que podía digamos describir la exposición que era mucho más amplia en términos de todas las facetas porque bueno tenemos que decir que nosotros después vamos a contar en los pasos de la exposición cuando trabajamos con la selección de libros desde las bibliotecas privadas eran caminos paralelos mientras íbamos haciendo los trabajos de los pasos para construir la muestra bueno íbamos construyendo el texto íbamos pensando cada biblioteca cuáles iban a ser los textos cuál iba a ser un diseño que después fue centralizado pero después se volcó con un expresionismo individual en cada biblioteca y entonces como también queremos decir lo que queríamos también era esa reconciliación porque sabíamos que había dos textos reconciliatorios una pequeña dedicatoria y la fantasía gorgeana de ir a verlo a Lugones para bueno conciliarse y de alguna manera iniciar un camino juntos a pesar de que Lugones estaba ya muerto y que está en el hacedor y para en las discusiones que teníamos con la piel nosotros que ahora se va a explotar muchísimo en esto nosotros lo veíamos desde la acción porque lo sentíamos en la biblioteca lo sentíamos desde el crujido y sus apariencias fantasmales que como que imaginábamos porque es muy fuerte muy fuerte su figura y su despacho también tiene una particularidad de mucha energía y entonces decíamos bueno ¿cómo vamos a representar toda la acción? Lugones ponía el pecho nosotros en una parte más íntima yo siempre decía Borges era más bueno cafrochi o sea siempre estaba digamos sin falta de respeto pero en los lugares bueno Lugones él a veces enseguecía y actuaba porque él leía para actuar leía para hacer leía para hacer patria leía para hacer política pública o sea sus lecturas siempre había una acción ya sea didáctica pedagógica un escrito como la didáctica bueno después vamos a ver muchas cómo se dividió la muestra y entonces bueno ahí cuando yo bueno si le van a poner el falso discípulo entonces nosotros le vamos a poner el hacedor y bueno tuvimos algunas confrontaciones dentro del equipo que el hacedor sí que el hacedor no pero bueno al expresarlo los chicos pensaron que era muy interesante y que digamos satisfacía a ambos equipos ¿no? y quiero decir que es un acierto enorme no solo porque el hacedor es el libro que Borges le dedica más allá de Leopoldo Rubones es el libro donde aparece la gran dedicatoria a la que estamos haciendo menciones encuentro en un sueño que tienen donde donde se reconcilian no solamente por eso sino que realmente es la figura de Rubones el hacedor es el que hace es esto que vos estás relatando para nosotros fue un acierto increíble la elección de ese título perdón me voy a decir una cosita que no es cierto cuando Borges hace traducir este libro Di Giovanni que estaba traduciendo en esa época toda su obra completa no encontraba la palabra para traducir el hacedor y Borges le dice pero Di Giovanni yo la encontré en un poema yo la encontré en inglés el nombre del hacedor es The Maker The Maker entonces Borges había pensado ese título en inglés primero y hace la traducción y como dice Laura no se me ocurre el mejor nombre para mencionarlo o para nombrarlo para evocarlo a Leopoldo Lugones está claro que no solamente le dedica todo el libro sino lo titula lo titula en homenaje a Lugones sí bueno para mí todo el proceso se me hizo muy interesante porque nosotros en la Biblioteca Nacional de Maestros está lo que fue el despacho de Lugones está toda esa mística de que de ahí sale para para suicidarse pero también toda una buena parte de su producción intelectual y sus políticas están en función de eso en una vida muy agitada quizás ese también fue como el lugar en una vida con muchas mudanzas me contaba Graciela ese fue como la constante en una vida sí como un espacio de reflexión porque nos contaron que la señora de Lugones la esposa fiel o la amiga fiel un último dato que nos trajo Pedro Barcia fue que lo hizo mudar seis veces mientras vivían en Buenos Aires por ejemplo bueno recogimos muchos datos también de la conversación entonces claro esa idea de que la biblioteca y nosotros hacemos eso y convivimos y asumimos que hay un fantasma lugoniano que recorre la biblioteca y está bien Lugones a esta a esta altura de los acontecimientos ya no es el más taita sin duda pero bueno venían ahí como a a enervarnos los nuevos compadritos que buscan el título de que venían de la biblioteca nacional claro que venían de la biblioteca nacional y nosotros un poco a mí por lo menos me hizo volver a preguntarme una serie de cosas de si uno lo tiene a Lugones como contradictorio como algunos poemas que no resisten bien la lectura al día de hoy o se le nota mucho la marca de enunciación del momento en que fueron producidos esa serie de cosas bueno que era lo que tenía que si consiguió ser el gran escritor nacional que si es la persona que había logrado hacernos una tradición literaria inventarnos un Martín Fierro como libro nacional que si había consolidado una serie de proyectos políticos y de cuestiones volverle a dar vida a esto que decía Bastinde como cada sentido encuentra su fiesta de resurrección y empezamos a encontrar de vuelta una serie de sentidos a Lugones que a mí me lo me lo hicieron poder ver desde otro lado también en eso agradezco mucho haber sido parte de este trabajo porque después lo que veíamos era que o a mí me pasaba el ejercicio que nosotros estábamos haciendo al traer de vuelta a la polémica y al discutir apasionadamente con dos posturas que parecen irreconciliables parece similar al mismo recorrido que hace Borges en ese sentido que eso casi siempre ocurre uno ve que Borges le gana de mano a uno siempre uno llega a una conclusión y Borges ya la había pensado muchísimo antes pero esa cuestión de bueno qué es lo que sí había tenido este escritor para llegar a ocupar ese lugar por qué Borges se lo tiene que discutir por qué Borges después lo tiene que reivindicar y entonces uno empezaba a ver y era de una amplitud fascinante los campos de intereses que tiene Lugones y sí parece ser eso de cómo digo y esa cuestión de la patria siempre muy por delante y quizás no es raro que la revista Martín Fierro también empiece con esa discusión de bueno qué es la patria que hacer la encuesta a los distintos escritores en función de eso pero y si uno veía un aliento patriótico en todas las empresas que él hacía él leía con una finalidad de hacer una patria que él parece tenerla muy clara y parece tenerla muy ideal y parece tenerla muy arriba y todo entra en función de eso una serie de intereses diversos digo entonces nosotros en la muestra activamos eso bueno la faceta ocultista de Lugones pero a su vez un tipo muy apasionado por la ciencia Einstein él insiste para que venga a la Argentina y la única cena privada que tuvo fue con Lugones los libros con las firmas y otro de los aspectos que nosotros también recogimos como una parte esencial especialmente cuando veamos por qué seleccionábamos los libros era la intervención la marginaria las anotaciones que hacían y en eso si también al volver a tomar los libros de Lugones veíamos que la lectura de Lugones siempre es una lectura muy activa y en eso si tiene algo muy de bono no es una lectura para nada sumisa ni pasiva ni de aceptar las cosas como están dadas sino que es confruta en la confronta rica en anotaciones que nos dejan ver que en él siempre hay una necesidad de armar un sentido nuevo a lo que está generando y ahí generaba su hacer porque si se comprometía así bueno eran nuevas ideas y uno entiende también que toda generación literaria necesariamente tiene que matar al anterior para poder imponerse y había 25 años entre el nacimiento de Lugones y el nacimiento de Borges hay una distancia generacional clara y la persona contra la cual había que oponerse era Lugones quizás Borges cuando entiende que él es la persona a la que viene a oponerse a nuevas generaciones puede ver a ese fantasma de otra manera entonces a mí se me empezó a ser muy muy presente la discusión o sea la cuestión confrontativa que también a mí por lo menos me hacía eco con muchísimas cuestiones nacionales que pasan al día de hoy esos fantasmas que teníamos se nos hacían presentes y nosotros teníamos ganas de encarnarlos de defenderlos de atacarlos y después llegábamos al final a una síntesis dialéctica no sé cómo decirla en la cual encontramos que bueno sí el agón la confrontación entre principios que en cierta forma yo creo que ambos tienen razón pero son irreconciliables en un punto bueno encontraban una instancia superadora a mí ese proceso es algo que nos interesó llevar a la muestra no sacar la discusión ni hacerlo lavado ni poner una serie de libros sin criterio solamente porque son viejos o bellos sino empezar a ver cómo todas esas discusiones que nosotros nos habían empezado a a conmover en presente también las podíamos intentar generar a partir de una muestra y se encambian opiniones y poemarios él luego le escribe a un amigo en Europa la primera carta donde él el primer texto de Borges donde lo nombra Leopoldo Rubones y le dice es el taita de la literatura argentina bueno él después le quiso ganar a ese taita pero él más taita el más taita el más taita el más taita de la literatura entonces nosotros habíamos pensado digo quiero decir que Germán pensó en un título que nos había parecido ambos pensó en realidad podemos decir esto habíamos sido impactados fuertemente por un texto de Aníbal Harkovsky que es de alguna manera tutelar en la construcción de la muestra en donde Harkovsky expone justamente la influencia que tuvo Borges en el ascenso y disenso de la figura de Lugones como él sube o baja la figura de Lugones en relación a un programa de ubicarse él dentro de la literatura nacional y él hablaba del adversario en ese texto y entonces Germán dice ese tiene que ser del título de la muestra el adversario y de entrada nos había parecido me sigue gustando hasta el día de entrada a nosotros nos pareció genial y quiero decir que el día que fuimos a la mesa de la redonda del despacho y Graciela Perrón enfrente y todo su equipo y Germán dice el adversario las caras de horror me diría de la idea de plantear una confrontación tan directa casi una pelea uno se imaginaba y es más en algún momento ya en algún momento habíamos pensado en la idea del duelo de mostrar a uno con el bastón a otro con la espada o sea un exhibicionismo de duelo real porque subyacente al texto de Tchaikovsky está la película Los duelistas entonces bueno la novela de Los duelistas de Compa entonces nosotros queríamos bueno ok el adversario no Los duelistas como para equipararnos es verdad que el adversario es un poco fuerte y como que no es parejo para los dos pero Los duelistas sí digamos y era como amplio decir bueno fue una beligerancia en la literatura argentina un duelo un verdadero duelo veamos quién ganó claro pero finalmente hubo otra elección que fue no la elección y al cabo voy a decir no fue nuestra claro no fue nuestra la elección fue que al final le pareció igual que a Graciela y el resto nuestro director conciero nuestro director conciero que era muy provocativo el adversario con los duelistas y propuso el falso discípulo que para mí es todavía mucho más provocador que el adversario el adversario plantea una confrontación abierta el duelo plantea una confrontación de pares el falso discípulo además hay algo ladino algo taimado algo de traición de traición pero convengamos que es el título más borgeano salvo el que luego eligió Graciela que es aún más borgeano claro entonces nosotros comenzamos a pensar cuál iba a ser el título que podía digamos describir la exposición que era mucho más amplia en términos de todas las facetas porque bueno tenemos que decir que nosotros después vamos a contar en los pasos de la exposición cuando trabajamos con la selección de libros desde las bibliotecas privadas eran caminos paralelos mientras íbamos haciendo los trabajos de los pasos para construir la muestra bueno íbamos construyendo el texto íbamos pensando cada biblioteca cuáles iban a ser los textos cuál iba a ser un diseño que después fue centralizado pero después se volcó con un expresionismo individual en cada biblioteca y entonces como también queremos decir lo que queríamos también era esa reconciliación porque sabíamos que había dos textos reconciliatorios una pequeña dedicatoria y la fantasía gorgiana de ir a verlo a Lugones para bueno conciliarse y de alguna manera iniciar un camino juntos a pesar de que Lugones estaba ya muerto y que que está en el hacedor y para en las discusiones que teníamos con la piel nosotros que ahora se va a explotar muchísimo en esto nosotros lo veíamos desde la acción porque lo sentíamos en la biblioteca lo sentíamos desde el crujido y sus apariencias fantasmales que como que que imaginábamos porque es muy fuerte fue muy fuerte su figura y su despacho también tiene una particularidad de mucha energía y entonces decíamos bueno cómo vamos a representar toda la acción Lugones ponía el pecho y nosotros hacíamos una parte más íntima yo siempre decía Borges era más bueno caprichi o sea siempre estaba digamos sin falta de respeto pero eran los que los lugares bueno Lugones él a veces enseguecía y actuaba porque él leía para actuar leía para hacer leía para hacer patria leía para hacer política pública o sea sus lecturas siempre había una acción ya sea didáctica pedagógica un escrito como la didáctica bueno después vamos a ver muchas cómo se dividió la muestra y entonces bueno ahí cuando yo bueno si le van a poner el falso discípulo entonces nosotros le vamos a poner el hacedor y bueno tuvimos algunas confrontaciones dentro del equipo que el hacedor sí que el hacedor no pero bueno al expresarlo los chicos pensaron que era muy interesante y que digamos satisfacía a ambos equipos ¿no? y quiero decir que es un acierto enorme no solo no solo porque el hacedor es un libro que Borges le dedica más allá de Leopoldo Lugones es el libro donde aparece la grande catolicista a la que estamos haciendo menciones encuentro en un sueño que tienen donde donde se reconcilian no solamente por eso sino que realmente es la figura de Lugones el hacedor es el que hace es el que es esto que vos estás relatando para nosotros fue un acierto increíble la elección de ese título cuando Borges hace traducir este libro Di Giovanni que estaba traduciendo en esa época toda su obra completa no encontraba la palabra para traducir el hacedor y Borges le dice pero Di Giovanni yo la encontré en un poema yo la encontré en inglés el nombre del hacedor es The Maker entonces Borges había pensado ese título en inglés primero y hace la traducción y como dice Laura no se me ocurre el mejor nombre para mencionarlo o para nombrarlo para evocarlo a Leopoldo Lugones está claro que no solamente le dedica todo el libro sino lo titula lo titula en homenaje a Lugones sí bueno para mí todo el el proceso se me hizo muy interesante porque nosotros en la Biblioteca Nacional de Maestros está lo que fue el despacho de Lugones toda esa mística que de ahí sale para para suicidarse pero también una buena parte de su producción intelectual y sus políticas están en función de eso en una vida muy agitada quizás ese también fue como el lugar en una vida con muchas mudanzas me contaba Graciela esa fue como la constante en una vida como un espacio de reflexión porque nos contaron que la señora de Lugones la esposa fiel o la amiga fiel un último dato que nos trajo Pedro Barcia fue que lo hizo mudar seis veces mientras vivían en Buenos Aires por ejemplo pero bueno recogimos muchos datos también de la conversación entonces bueno seguíamos esa idea de que la biblioteca y nosotros hacemos eso y convivimos y asumimos que hay un fantasma lugoniano que recorre la biblioteca y está bien Lugones a esta a esta altura de los acontecimientos ya no es el Mastaita sin duda pero bueno venían ahí como a a enervar no sé los nuevos compadritos que buscan el título del Mastaita que venía de la biblioteca nacional claro que venía de la biblioteca nacional y nosotros un poco a mí por lo menos me hizo volver a preguntarme una serie de cosas si uno lo tiene a Lugones como contradictorio como algunos poemas que no resisten bien la lectura al día de hoy o se le nota mucho la marca de enunciación del momento en que fueron producidos esa serie de cosas bueno que era lo que tenía que si consiguió ser el gran escritor nacional que si es la persona que había logrado hacernos una tradición literaria inventarnos un Martín Fierro como libro nacional que si había consolidado una serie de proyectos políticos y de cuestiones volverle a dar vida a esto que decía Bastinde como cada sentido encuentra su fiesta de resurrección y empezamos a encontrar de vuelta una serie de sentidos saludones que a mí me lo me lo hicieron poder ver desde otro lado también en eso agradezco mucho haber sido parte de este trabajo porque después lo que veíamos era que o a mí me pasaba el ejercicio que nosotros estábamos haciendo al traer de vuelta la polémica y al discutir apasionadamente con dos posturas que parecen irreconciliables parece similar al mismo recorrido que hace Borges en ese sentido que eso casi siempre ocurre uno ve que Borges le gana de mano a uno siempre uno llega a una conclusión y Borges ya la había pensado muchísimo antes pero esa cuestión de bueno qué es lo que sí había tenido este escritor para llegar a ocupar ese lugar por qué Borges se lo tiene que discutir por qué Borges después lo tiene que reivindicar y entonces uno empezaba a ver y era de una amplitud fascinante los campos de intereses que tiene Lugones y sí parece ser eso de cómo digo y esa cuestión de la patria siempre muy por delante y quizás no es raro que la revista Martín Fierro también empiece con esa discusión de bueno qué es la patria hacer la encuesta de los distintos escritores en función de eso pero y si uno veía un un aliento patriótico en todas las empresas que él hacía él leía con una finalidad de hacer una patria que él parece tenerla muy clara y parece tenerla muy ideal y parece tenerla muy arriba y todo entra en función de eso tuvo una serie de intereses diversos digo entonces nosotros en la mostra activamos eso bueno la faceta ocultista de Lugones pero a su vez un tipo muy apasionado por la ciencia Einstein él insiste para que venga a la Argentina y la única cena privada que tuvo fue con Lugones los libros con las firmas y otro de los aspectos que nosotros también recogimos como una parte esencial especialmente cuando veamos por qué seleccionábamos los libros era la intervención la marbinaria las anotaciones que hacían claro y en eso sí también al volver a tomar los libros de Lugones veíamos que la lectura de Lugones siempre es una lectura muy activa y en eso sí tiene algo muy de Borges no es una lectura para nada sumisa ni pasiva ni de aceptar las cosas como están dadas sino que es confronta la confronta rica en anotaciones que nos dejan ver que en él siempre hay una necesidad de armar un sentido nuevo a lo que está generando y ahí generaba su hacer porque si se comprometía así bueno eran las nuevas ideas ¿no? sí, sí y uno entiende también que toda generación literaria necesariamente tiene que matar al anterior para poder imponerse y había 25 años entre el nacimiento de Lugones y el nacimiento de Borges hay una distancia generacional clara y la persona contra la cual había que oponerse era Lugones quizás Borges cuando entiende que él es la persona a la que viene a oponerse a nuevas generaciones puede ver a ese fantasma de otra manera ¿no? entonces a mí se me empezó a ser muy muy presente la discusión o sea la cuestión confrontativa que también a mí por lo menos me hacía eco con muchísimas cuestiones nacionales que pasan al día de hoy esos fantasmas que teníamos se nos hacían presentes y nosotros teníamos ganas de encarnarlos de defenderlos de atacarlos y después llegábamos al final a una síntesis dialéctica no sé cómo decirla en la cual encontramos que bueno el agón la confrontación entre principios que en cierta forma yo creo que ambos tienen razón pero son irreconciliables en un punto bueno encontraban una instancia superadora a mí ese proceso es algo que nos interesó llevar a la muestra no sacar la discusión ni hacerlo lavado ni poner una serie de libros sin criterio solamente porque son viejos o bellos sino empezar a ver cómo todas esas discusiones que nosotros nos habían empezado a a conmover en presente también las podíamos intentar generar a partir de una muestra ese es poco el desafío curatorial me parece a mí perdón quizás para ir cerrando un poquito y definiendo nos quedó dibujado un poco el Lugones que es el más anónimo ¿verdad? y quizás el Borges que es el más conocido para toda la sociedad o para nuestra sociedad es el más que ha llegado es el más divulgado y demás nos faltaría como ver un poquito qué aspecto ustedes tomaron de Borges en la muestra de la calle México porque ya después nosotros vamos a trabajar un poco más sobre los aspectos que trabajamos de Lugones y con eso como ir dándole un cierre a esta mesa para poder pasar a la otra mesa y seguir trabajando yo podría decir dos cosas una que el aspecto que tomamos de Borges es la lectura que hace Lugones o sea nuestra intención no era hacer una muestra sobre Borges y Lugones sino sobre Lugones desde la perspectiva de la lectura de Borges en ese sentido lo que sí queda muy claro y esto viene a cuento al tema del cuello de la lectura y de Gabriel es una especialista el tema de la gauchesca que la lectura de Lugones es una lectura que finalmente sirve para hacer pedagogía un niño en la escuela hoy estudia el Martín Fierro como libro nacional y no lo puede estudiar como la pelea o la ensoñación de dos cuchilleros porque el plan de Borges es inasible impracticable en la escuela no se puede enseñar eso no es pedagógico y lo decía en función y fue muy interesante cuando seleccionamos los libros de sus bibliotecas porque ambos leían lo mismo es más hasta hay ejemplares leídos del mismo ejemplar leído por los dos o sea la misma edición del libro pero las lecturas son completamente distintas mientras uno como estaba diciendo Graciela o como decía Gabriel uno lee para construir a partir de esa lectura para que sea esa lectura una dirección para direccionar directrices directrices de su acción el otro lee para construir literatura o sea es como dentro de la literatura me parece que para nosotros era importante dejar en claro esa función ese lugar que ocupó Lugones en el desarrollo y en la carrera de Borges y una parte muy interesante de la muestra que son las conferencias que se armaron para las conferencias que armamos dentro del marco de la muestra empezó con una conferencia absolutamente lugoniana en donde partía del lugar central que Lugones tuvo en la literatura del siglo XX de la Argentina que era la conferencia de Gombor de Lua terminó con la conferencia de Aníbal Karkovsky donde hablaba de la figura central de Borges en la relectura de Lugones pero en el medio hubo una una de las conferencias además de la de Gabriel que fue sobre el Martín Fierre sobre la gauchista hubo una yo diría la más inesperada del ciclo que era de las la voy a rescatar porque dijeron algo que me pareció estupendo que era la de las editoras de Las Fuerzas Extrañas las editoras son chicas muy jóvenes de la editorial Odelia y cuando les preguntamos por qué Las Fuerzas Extrañas a ellas les había parecido un libro magnífico lo habían descubierto leyendo lo leían por primera vez no sabían ni quién era de que Odelia sale al mercado con una reedición de Las Fuerzas Extrañas y es su primer libro de su colección digamos bueno pero eso es una entonces es un gesto muy fuerte salir al mercado argentino con Leopoldo Lugones con Las Fuerzas Extrañas con ese precursor digamos del género fantástico y en gente tan joven era mostrarle de vuelta a Lugones y sin saber sin contexto sin contexto o sea eso es Lugoniano es muy Lugoniano eso fue lo tan fresco que hubo en esa conferencia o Lugoniano o Lugoniano el contexto era que les impresionó el texto realmente fueron impactadas por lo que leyeron o sea que finalmente trascendía esa faceta de Lugones que quizás esa faceta de Lugones que quizás es la menos la que tiene menos que ver con todas estas cosas que se estuvieron viendo las que menos tienen que ver con el hacer de la patria con la construcción es el texto menos esperado Las Fuerzas Extrañas es algo que es pionero en la ciencia ficción y en la sí en la ciencia ficción y en el cuento fantástico en la Argentina ese es el texto que más impacta a las generaciones hoy y el que puede trascender y bueno podríamos decir el que rescata a Borges también ¿no es cierto? y pasa algo muy curioso en la crítica que le hacen a ese libro cuando sale la gente se da cuenta ah un precursor de Borges leo estos cuentos y me doy cuenta que tiene el vocabulario de Borges el estilo de Borges la forma de narrar de Borges nadie lo percibía eso finalmente se escribe Lugones como un precursor de Borges sí, ambas muestras también tienen la especialmente con Lugones la función de porque Borges como dijo Mariana recién es archiconocido pero nosotros hicimos algunas acciones previas a esto para bueno promocionar su literatura para que también pudiera ser accedida más allá de algunas piezas más conocidas en la escuela especialmente en el secundario así que hace unos años digitalizamos todas las obras y bueno las pusimos a disposición y también estuvieron presentes en muchas de las digamos de las actividades que tenían digitalizadas los chicos como acceso en el secundario del país así que de alguna manera nosotros siempre queríamos abrir ese camino y mostrar al verdadero al verdadero Lugones un poco también lo que hablamos era esa costumbre de las etiquetas de blanco negro de que está en entonces de alguna manera queríamos cerrar esa brecha con este modelo ¿no? de poder dar una dimensión humana porque después vamos a ver otro tipo de instalaciones cuando ahora mostremos la parte práctica de cómo se resolvió la muestra de sus textos etcétera bueno ahí se va a haber plasmado digamos toda esta curaduría esta parte intelectual que por supuesto vamos a guardar los papeles de la tril como parte de la documentación de la biblioteca porque bueno son muy interesantes y son la base de todo lo que hicimos ¿no? fue algo muy rico y bueno tratamos de poder expresarlo desde el cerebro de Borges y la pasión y el corazón o la pasión de Luhans de Borges